Por primera vez en la historia de la Universidad del Magdalena y por directriz del rector Pablo Vera Salazar, 43 estudiantes recibieron becas completas para realizar sus semestres en el exterior. Los muchachos que se vayan, se vayan con todo el apoyo porque en realidad nuestra población estudiantil es población estudiantil de muy bajos recursos y si va a salir del país en representación de la universidad pues que tenga las condiciones mínimas en ese sentido. Así que yo creo que es un avance importante, es un esfuerzo económico muy grande para la universidad, pero también está la satisfacción enorme de ver cómo esos muchachos cumplen sus sueños de conocer el mundo, con las ganas de compartir otras culturas, de aprender otros idiomas, de mejorar sus habilidades, sus competencias y sobre todo vienen con ese entusiasmo como vimos los que llegaron hoy con ganas de irse nuevamente. El evento organizado por la Oficina de Relaciones Internacionales sirvió como escenario para exaltar a 48 estudiantes que en el 2016 realizaron un semestre de intercambio en países de Europa, Asia, Sur, Centro y Norte de América. Porque nos enfrentamos a un mundo laboral, profesional, internacional y obviamente pues el conocimiento de una nueva lengua ayuda obviamente también a fortalecer esos procesos que la universidad viene adelantando para formar estudiantes y futuros profesionales íntegros. Es realmente importante porque muchas veces uno se encuentra en la situación en la que pues no puedes solventar todos estos gastos porque un viaje sin duda al exterior es demasiado costoso y pues es un apoyo que se registraba en estas decisiones nuevas. Al momento del rector decir eso pues es pretendente decir que se me salieron las lágrimas porque realmente no lo esperaba, uno espera irse al exterior pero no es fácil mantenerse porque uno pues es mantenido de su casa, tiene más hermanos y estamos en Colombia, no es lo mismo mantenerse en Europa que vivir en Colombia, entonces realmente me encuentro muy agradecida con el rector. En total fueron 60 jóvenes que gracias a su destacado desempeño académico este año fueron seleccionados con la convocatoria para vivir esta experiencia internacional, 19 de ellos en la modalidad de prácticas globales y 43 a semestres académicos de intercambios. Algunos que ya volvieron, otros que van a salir, los apoyos de movilidad internacional de la universidad realmente es muy gratificante ver todo ese trabajo concentrado allí y sobre todo la diversidad de destinos y de modalidad de movilidad que tenemos en la universidad.